¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Señor! ¡Me animamos! ¡Sería de que Morten los arma que hagas! Estamos a punto de retirar ese아� stabial. Me he olvidado de que hay teléfono muy alto así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. 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 No, 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 no. 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 El sentido económico, no el sentido arácnido. Sentido económico. El sentido económico, no el sentido arácnido. El sentido económico, no el sentido arácnido. Pero, ¿dónde ha entrado ese? Vale. Confirmado. Suben escaleras. El sentido económico, no el sentido arácnido. El sentido económico, no el sentido arácnido. El sentido económico, no el sentido arácnido. O sea, esa semana larga que hemos estado sin prácticamente nada. No, 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 no. O sea, estoy hablando de lo que ya sabemos que ha pasado. O sea, estoy hablando de lo que ya sabemos. Me llegan a joder con algo más aparte de lo... De esto. Y estás tú que estoy aquí. O sea, estoy hablando de lo que ya sabemos. No hace falta ir preguntando. A los tres días me voy a enterar. Cuando esté. A ver, es una oportunidad muy top. Lo de Twitch y... Todo lo que tú quieras, pero... Si me va a estar todo el rato tocando las narices. Porque por ahora todas las veces que... Que hablo de Twitch ha sido porque... O me han quitado X. O me han quitado Y. O... Y cuando busco las razones de por qué me han quitado X o me han quitado Y. Encuentro que... No hay una razón, Perse. No hay una. Prec Earnía! Cuatro. 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 No. Cuatro. Estuve conmigo para la zona. ¡Gracias! A lo mejor así Claro, es que... Para mí eso... O sea, el primer día sí que me enfadé El primer día sí que fue en plan Oye... ¿De qué vas? Pero luego ya fue más un... Bueno... Ok ¡Gracias! ¡Gracias!